Bueno, me acabo de enterar en el canal Caracol que se retira Amaranto Perea. Yo lo hacía, mis cuentas era que lo iba a ver jugando en el Medellín del año entrante. ¿Qué pasó, Amaranto? Bueno, sí, confirmar la noticia, decir que fue básicamente motivos familiares. Y bueno, al final tampoco fue tan difícil como mucha gente pudiese pensar. No, quizás uno o el futbolista no se prepara para este momento. Yo creo que de alguna manera me había venido preparando y lo acepto con una naturalidad normal. Bueno, los niños son tal vez la principal razón y los que somos padres de familia, yo creo que lo entendemos perfectamente. Los que no son padres de familia seguramente no lo van a entender mucho, pero lo van a entender más adelante. Sí, lógicamente ha sido el motor de la decisión. Bueno, es decir, mis hijos están radicados y mi esposa en España. Pensamos que podíamos darnos algún tiempo, seis meses, estando separados y mirar a ver qué posibilidades habían de continuar jugando al fútbol. Pero ya empezaron a ejercer presión sobre la presencia de su padre. Los vi o los noté bastante afectados la última vez que hablamos y eso quizás aceleró la decisión de dejar el fútbol. ¿Tiene uno de 13 que se llama? El de 13 se llama Juan David. ¿Ese es el que quiere que el papá vaya a fútbol con él? Ese es el que quiere que... el de 10 también quiere que el papá vaya a fútbol. ¿El de 10 cómo se llama? Daniel Esteban. ¿Y ese también quiere ser el fútbol? También quiere que el papá lo vea a ver jugar al fútbol. ¿Y la niña? La bebé se llama Sara, que tiene un año y medio, por lo cual imagino que... Bueno, Amaranto, gracias por su fútbol, por todo lo que le entregó a Colombia, al Medellín, a los equipos en los que jugó, al Boca, al Atlético de Madrid. Y gracias porque va a seguir en el fútbol, que esa es la otra noticia. No, sí, la idea es esa, ¿no? Bueno, sí hay algo de tristeza porque lógicamente te haces... te cuesta decir adiós aunque hayas venido preparando la noticia. Lo importante es que acabo con esto e inmediatamente me engancho a estudiar, ¿no? Estaré viajando próximamente a España, ya en enero ya tengo todo organizado para empezar a estudiar. Por lo cual, para mí, este... el reto ahora es poder capacitarme y lógicamente llegar a ser entrenador. Entrenador, ¿y si de pronto se le da por el lado de la preparación física o por otro de los campos anexos que tiene la dirección o directamente es entrenador? No, entrenador. Yo creo que en este caso sí estoy muy decidido. Uno tiene que tener claro qué es lo que quiere en la vida. Y hoy lo que tengo claro es que voy a prepararme para ser entrenador. Después, quizás en el camino de esa preparación, a lo mejor me daré cuenta que no era lo que yo estaba buscando. O confirmaré qué es lo que realmente deseo. Pero yo creo que el camino ya está preparado como para que empiece esta nueva etapa de mi vida. Queda claro que entonces primero la familia, ¿así debe ser? Sí debe ser. Aparte, me parece el momento adecuado. Siento que la vida misma Dios me está mostrando el camino y al final somos tan creyentes que nos dejamos guiarnos. Creo que la decisión es buena. Me siento tranquilo y cuando uno toma decisiones en las que uno se siente tranquilo, me parece que son decisiones acertadas. Bueno, muchas gracias Amaranto. Seguimos hablando de temas deportivos hoy con Amaranto Perea. Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en redes sociales y por aquí les estaremos trayendo personajes y más noticias como esta. Como periodista, esté implicado porque yo sea hincha del azul, del verde, del amarillo, del rojo, del naranja. ¿Qué tan importante es saber de quién es hincha? Una persona. Cada quien tiene sus gustos. A cada quien le...